Muy buenos días. Diputada María Teresa Monsensio Escalante. Diputada María María Boel Pinedo. Diputado Vicente Boca Romero presente. Diputado María Leonardo Cuevas Meno. Diputada Leticia Gabriela Guadalquiz. Diputado Felipe Sembriela Tantes. Diputada Silvia Médica López Escorriera. Diputada Silvia Meno. Diputada Silvia Meno. anterior, de fecha 30 de noviembre de 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada